hola a todos en este vídeo quería hablaros acerca del conflicto bélico actual que hay entre ucrania y rusia y cómo va a afectar pues esto obviamente a lo que sería el grupo renault en sí es algo que imagino que la directiva se estarán pues también entre ellos reuniendo y todo esto ahora mismo hay otras prioridades y no hay que mirar solamente lo económico claro está pero quería pues un poquito poneros las ideas de cómo seguramente esto va a afectar bastante a lo que sería el grupo reno porque recordar lo que sería dacia y renault pues actualmente está más ligada que nunca con lo que sería rusia reno por ejemplo tiene el 90% de las acciones digamos del grupo autobaz la cual es dueña de helada y también rostec aunque es una parte inferior que produce pues productos civiles y militares lo que sería la parte de rostec pero nada pues como bien sabéis junto a reno pues llevan por ejemplo sumándose a nissan incluso que también pues entra aquí su papel tienen el 35% de la cuota de mercado en el 2021 así que el 35% de los vehículos vendidos pertenecían prácticamente al grupo reno y es que además de la planta de helada que prácticamente pues funciona por sí sola reno tiene una planta propia cerca de moscú construida en el año 2005 destinada a la producción de modelos de la alianza de renault nissan y mitsubishi aquí se producen todos los modelos de reno que como bien conocemos pues la mayoría de esos pues llevan insignia de dacia en europa pero en allí en el reno duster o el reno sandero por ejemplo pues se venden y se fabrican en esta fábrica y además hay un modelo de nizan el nissan terreno que se vende también y se produce digamos en esta fábrica de herno en cerca de moscú hasta aquí bien aparte que ellos pues funcionan solas digamos pero no es así ya que el 20 por ciento de las piezas la importan desde rumanía y recordar pues en rumanía prácticamente es donde está la cuna de gracia donde se inició todo y donde la mayoría de los proveedores de piezas y todo esto pues reciben allí y el 40 por ciento de los componentes vienen de otros países independientemente obviamente digamos ya que si el conflicto continúa esta marca va a desaparecer de nuevo a perder esa parte y el mercado ruso tendrá que andar por su cuenta pero es que como ya hablamos anteriormente ahora por ejemplo dacia y la da estaban prácticamente bajo una misma dirección e iban a trabajar conjuntamente en un futuro lo que sería ingenieros y todo esto que se iban prácticamente a unificar más obviamente para reducir costes lo que es en dentro de la de la política de la empresa pero también se iban a beneficiar cada una de las tecnologías de estos que quiere decir también pues ya no era ningún secreto el futuro duster 3 que como ya hemos indicado anteriormente os dejo arriba en un vídeo se va a adelantar su salida iba a ser prácticamente un hermano del futuro la da ni va o sea el modelo todoterreno por excelencia y más conocido de de rusia pues iban a compartir lo que sería la misma plataforma y casi casi el mayor número de piezas no dije no exactamente un porcentaje pero iría a cambiar prácticamente lo que sería la frontal y poquito más y en la trasera y esto pero en base en sí iban a beneficiarse de las características todo el terreno digamos que ofrece el hada y el propio lado pues iba a beneficiar de las características tecnológicas etcétera etcétera que iba a aplicar pues la nueva plataforma y el futuro duster y no sólo esto sino que el grupo pues tenía pensado en un futuro pues prácticamente casi que unificar varias marcas para reducción aún más de todos los costes la de actualmente también estaba vendiendo modelos antiguos de dacia por ejemplo si recordáis el hacia luego en mcv el modelo que también ofrecía siete plazas el primer dacia luego digamos aún se vende todavía en rusia un pequeño lavado de cara cambia lo que es la contra la frontal la parte trasera prácticamente es igual pero allí todavía se sigue vendiendo al igual que otros vehículos derivados de la plataforma becero la plataforma que ya prácticamente pues está casi en desuso en el nivel europeo allí todavía pues se siguen produciendo en conclusión ya sabemos que actualmente hay que priorizar otras cosas aparte de la economía pero simplemente pues quería traeros un poquito lo que sería mi punto de vista y lo que estoy viendo según lo que ya sabemos que iba a pasar con la renault usión y todo esto y todo lo que probablemente va a cambiar dentro de la directiva de renault y por supuesto esperemos que esto pues tenga un buen fin y que no vaya la cosa más como siempre ya sabes si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete al canal si aún no lo estás un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra